...unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode. Hola, ¿cómo les va? Es esta otra edición más del NOTI, de los trabajadores de la televisión pública, aquí en Telam, luchando por los 354 más 2, 356 despedidos de esta Agencia Nacional de Noticias, con todos los trabajadores de los medios públicos, los de Radio del Plata, también despedidos, y con mi compañera Ana Weidman. Buenas tardes, gracias por estar. Estamos acá para pedir por la reincorporación de los 354 trabajadores despedidos de Telam y también por los de Radio del Plata, y vamos a empezar a leer las adhesiones y a invitar, en principio, a los trabajadores de Telam para que nos cuenten qué es lo que está pasando. Carla Gaudenzi, bienvenida. Bueno, ahora se acerca la compañera Claudia Gaudenzi. ¿Cómo va, compañera? ¿Cómo estás, compañera? ¿Bien? Bien, ¿ya? ¡Vamos, Claudia! Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Como ustedes ya saben, los medios públicos venimos denunciando el vaciamiento que quiere llevar adelante el Ministro Hernán Lombardi desde principio de año. Este martes nos íbamos enterando que los compañeros y compañeras de Telam iban recibiendo en sus casas los telegramas de despido. Son 354 compañeros y compañeras, 354 familias que hoy están en la calle. Estamos dando una lucha como ya tiene historia esta agencia. Hubo dos intentos de cierre y de liquidación de la agencia y fueron sus trabajadores y trabajadoras las que resistieron, las que enfrentaron eso y hoy la agencia está de pie. No existe una nueva Telam tal cual la piensa el Ministro Hernán Lombardi y el Gobierno. No hay posibilidad de que los compañeros que no fueron despedidos vuelvan a sentarse en sus lugares de trabajo sin el compañero y la compañera de al lado. Por eso estamos llevando adelante esta lucha con estas permanencias pacíficas. Es muy importante este noti trabajadores que se haga acá. Porque también representa la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la TV pública y es parte de este plan de vaciamiento. Vamos a revertir los despidos. Todos los compañeros y compañeras de Telam adentro porque esa es la única Telam que conocemos. Muy bien, Carla. Carla Daudenzi. Y les recordamos a todos, ya que está hablando la delegada de Telam, que nada bueno ni nada grande se puede hacer con la tristeza. Así que a pesar de que ha perdido la selección, 4 a 3 con Francia, a pesar de que haya quedado eliminada del mundial, vamos a seguir adelante con alegría. Porque las batallas, las grandes batallas se ganan con alegría, con fuerza, con entusiasmo, con amor. Y las batallas también se ganan con adhesiones, con el apoyo de la gente. Y vamos a comenzar a leerles quiénes son las personas que adhieren a esta lucha de los trabajadores de Telam. Los abogados por los derechos sexuales. Abuelas de Plaza de Mayo. Alberto Beretilnek, gobernador de Río Negro. Argentores. La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Página 12. La de Clarín. La de Infobae. La de Diario Perfil. La del Diario Popular. La de Noticias Argentinas. La del Cronista. La de Ámbito Financiero. La de InfoNews. La de Telefe Noticias. La de la Gaceta de Tucumán. La del Diario El Día de la Plata. También adhieren la Asociación Argentina de Actores. La Asociación de Abogados Laboralistas. La Asociación del Personal Aeronáutico. La Asociación de Madres de Plaza de Mayo. La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. El Sindicato de Trabajadores de Subte y Premetro. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El Centro de Estudios Legales y Sociales. La CGT. Muy bien. Y vamos a seguir dando información sobre esto. Vamos a pedir, como en toda esta edición de El Noti y de los trabajadores de la Televisión Pública. Aquí desde Telam, de la Avenida Belgrano 347. Belgrano casi Balcarce, en pleno Santelmo. Vamos a seguir pidiendo por la reincorporación de todos los despedidos. Con todos los trabajadores de Telam adentro. Tiene que terminar esta batalla. O esta guerra, como quieran llamarle. Pero hay muchas, hay muchas batallas. Ya volvemos. Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode. Lo que está pasando aquí en Telam es lo mismo que está pasando en todos los organismos y dependencias del Estado. Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode, se jode, se jode. Pausá a un tipo que era el sostenedor del micrófono de la altadura militar. Dos meses va a cerrar tela, tela, tela. Sao eso, se jode. ¡Seguero, se jode. ¡Ja, che, fama! Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. A pesar del frío que hace aquí cerca del río, tenemos el calor de todos los trabajadores que se han dado cita acá y de los que nos están viendo a través del Facebook Live de Cipreva. Por allí es donde los pueden ver. Y estamos con Luis Brustein, colega de Página 12, que nos va a decir algo sobre esta situación que estamos viviendo y una batalla más, Luis. Colega de Página 12 y ex colega de la televisión pública. Trabajamos juntos, ¿no es cierto? Uno viene acá por muchísimas cosas, porque esto es una especie de genocidio laboral. Entonces uno viene en primer lugar en solidaridad con los compañeros que han echado del trabajo. En segundo lugar viene porque esto es un acto de persecución política. Porque esto empezó echando a dos trabajadores que habían publicado información con la cual este gobierno no estaba de acuerdo. Y los echaron sin motivo por esa cuestión. Y después de ese conflicto vino este despido masivo. Entonces también estoy aquí en defensa de la diversidad de voces, en defensa de lo que tiene que ser un medio público que no tiene que ser un medio oficialista como quiere este gobierno. Este gobierno quiere que los medios públicos sean oficialistas. Y los medios públicos son públicos, que es algo completamente distinto. Y en tercer lugar, uno viene en defensa de los medios públicos también. Porque yo no sé, vamos a hacer historia, durante mucho tiempo la información interna de Argentina la cubrían las agencias internacionales de noticias, que eran las que ponían la agenda de lo que después se publicaba en los diarios. Esas agencias eran la Associated Press y la United Press International. ¿La France Press? Sí. Pero sobre todo AP y UPI, que eran las que tenían mayor capacidad. Entonces Perón creó la agencia Telam como una forma de generar una mirada nacional de los problemas nacionales. Esa fue la gran importancia y el origen de esta agencia y es lo que este gobierno quiere destruir. Y es una de las razones por las cuales yo estoy aquí, en defensa de los medios públicos en la forma en que fueron concebidos. Bueno Luis, te agradecemos muchísimo por estar acá. Y te pedimos simplemente unas breves palabras para los trabajadores que están pidiendo por su reincorporación. Bueno, yo creo que la única lucha que se pierde, como se ha dicho, es la lucha que se abandona. Yo creo que voy a acompañar a los compañeros en su reclamo por la recorporación de todos los que han sido despedidos. Y no va a ser una lucha larga, no va a ser una lucha fácil, va a ser una lucha larga, va a ser difícil, va a ser en un contexto del país en el cual va a haber muchos despidos también en otras áreas de la administración pública y también en la actividad privada. Es una situación de conflicto que involucra a todos los sectores populares y que yo creo que va a terminar bien. Muchísimas gracias Luis. Vamos a seguir en un ratito nada más con más adhesiones, más entrevistados y más noti de los trabajadores. ¡Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode! No, no a los despidos en tela. Trabajar de defensa, no somos ajenos a lo que le pasa al conjunto del movimiento obrero. En defensa de los medios públicos. En la lucha de la unidad, compañeros. Basta de ajuste y vaciamiento. Estamos a la espera de ese famoso diálogo que promueve el gobierno. Todos, todos, somos te. ¡Unidad de los trabajadores, al que no le gusta, se jode! Seguimos aquí en el Noti de los trabajadores y vamos a darle ahora la bienvenida a Liliana Mazure. Ella es productora audiovisual. Liliana, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por la lucha que están llevando adelante. Creo que es un momento dificilísimo, creo que es un momento en el que se está destruyendo toda nuestra comunicación y nuestra cultura. Este hecho, este despido de los trabajadores de TELAM responde a las políticas públicas que se están llevando adelante, donde se está achicando el Estado. Y justamente en un sector que tenemos que tomar conciencia también de lo que significamos cada uno de nosotros a nivel internacional. Hoy el negocio de los medios y de la comunicación es el negocio más importante del mundo. En recaudación y en manejo de poder. Y creo que no es casual que se esté haciendo esto, que este gobierno esté haciendo esto en este momento. Como decía Luis Brustein, TELAM fue fundada en un gobierno peronista y fue durante nuestro gobierno de Néstor y Cristina que esto creció, se desarrolló y se profundizó comprendiendo lo que significa tener una agencia de noticias del Estado y lo que significa el trabajo de cada uno de los que pertenece y está aquí en estas agencias y todo lo que significa la libertad de expresión. O sea que esto es un plan siniestro para callarnos, para acabar con nuestra cultura, para acabar con nuestra capacidad de comunicación y nuestra libertad de expresión. Y eso es lo que yo sé que comprenden muy bien los trabajadores de TELAM porque es la práctica que han tenido en todos estos años, el aporte a la libertad de expresión. Y creo que tenemos que dar una lucha contra esto y poder retomar nuestra voz, nuestra palabra y la voz de todos los millones de argentinos que se expresaban a través y que se expresan a través de todos nosotros, los trabajadores de la cultura y la comunicación. Muy bien, muchas gracias, Lina de Mazure. Muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañar. Gracias a ustedes, muchas gracias por la lucha que están llevando. Te pido un mensaje para todos los trabajadores despedidos, para todos los trabajadores en general, porque que no estemos despedidos ahora no quiere decir que no estemos despedidos dentro de poco. Acaba de ser eliminada Argentina del Mundial y el gobierno estaba esperando este Mundial para distraer a la gente, para sumirla en un letargo o en un divertimento y aprovechar para hacer lo que está haciendo. Ahora qué va a pasar, decirle algo a los trabajadores, algo porque están muchos angustiados, compungidos, como es lógico, y no tienen ni para poner el pan en la mesa. Sí, veo caras de muchos compañeros que conozco hace años y da una enorme tristeza, nos da una tremenda angustia, pero creo que tenemos que saber que somos muchos, que estamos peleando todos para el mismo lado y que estos puestos de trabajo se tienen que recuperar. Los argentinos tenemos que vivir dignamente, que vivir de nuestro trabajo. Fue la pelea que dimos, que di durante mis seis años de gestión en el Inca, la defensa de los derechos de los trabajadores y que se dio en todo nuestro gobierno y creo que, bueno, estamos dispuestos a seguir luchando por esto. Acá a muchos, ya son muchos años que llevamos en esto, se nos va la vida y no tenemos problema en seguir haciéndolo. Así que acá estamos. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos, nos seguís acompañando aquí. Nosotros vamos a un saludo de Alejandro Wall, lo hizo recién desde Rusia, una columna desde Rusia donde está jugándose el Mundial, este Mundial 2018. La selección argentina quedó eliminada aquí en el estadio de Kazán frente a Francia. No pudo con la velocidad de los franceses, no pudo con el Mbappé, la gran figura del partido, no pudo Messi. Hay mucho por decir de aquí en adelante. Es seguramente el fin de una generación, el final de una generación, la generación de las tres finales. Y no hay que olvidar de eso. Fue la generación que hizo que la Argentina estuviera en el primer plano y a la que también le faltó completar, llevar ese título. Pero es esa generación, es Messi. Y es una selección argentina que, a pesar de haber estado en desventaja, a pesar de lo que pasaba en los últimos minutos, dio pelea. Luchó hasta el final. Con ese gol, en tiempo de descuento, luchó hasta el final. Bueno, esa misma lucha es la que tenemos que llevar adelante todos. Ahí, con ustedes, con los trabajadores de TELAM, con los trabajadores de los medios públicos, con los trabajadores de prensa, una pelea para revertir los despidos en TELAM. No a los despidos en TELAM, desde Moscú. Un gran abrazo a todos los trabajadores. El compañero... El compañero Alejandro Wall trabaja en Tiempo Argentino y en Radio con Voz, y nos estaba mandando esta adhesión desde Rusia. Y antes de seguir con la siguiente entrevista, vamos a leer algunas adhesiones más que van llegando, cada vez son más, tenemos muchas para compartir. La adhesión de la agrupación Hijas e Hijos del Exilio a los trabajadores de TELAM y Canal 7. También la comisión interna de Canal Encuentro, Paca Paca y Deporte B, la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, la Correpi, la Defensoría del Pueblo, Barricada TV, los diputados y las diputadas nacionales, Araceli Ferreira, Gabriela Cerruti, Mónica Macha, Pablo Yeldín, Alejandro Grandinetti, Agustín Rossi, Felipe Solá, Fernando Espinoza, Hugo Yasky, Martín Doñate, Nicolás del Caño, Natalia González, Romina del Pla. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Analia Rivas, ella es trabajadora de Radio del Plata, que también está en una situación espantosa, con 42 despidos conocidos antes de ayer. La última lista, la del día de ayer, la que impidió el ingreso de 38 compañeros, se sumaron a un total de 12 compañeros que ya fueron despedidos, sumamos un total de 50 compañeros que se quedaron sin trabajo. Radio del Plata, una de las más importantes, histórica radio que hace solo algunos meses tenía espacios en el segundo lugar de audiencia detrás de Radio Mitre, ha quedado ahora con 44% de la planta de trabajadores sin trabajo. Hay horarios desiertos, mesas vacías, columnistas que tenían especialidades de las que ya no se van a hablar, y una situación muy particular porque los responsables de la radio tienen este antecedente, Radio Difusora del Plata está vinculada con Electro Ingeniería, es la misma empresa que tuvo a su cargo 360 TV, que también sufrió la separación de sus trabajos y la pérdida de los puestos laborales de la planta de esa emisora que llegó a ser de 110 personas y no hubo ni una indemnización. Hace más de dos años que no recibimos el salario en tiempo y forma, en los últimos dos meses nos pagan el 50% del salario en cuotas semanales, a los compañeros que han recibido los telegramas, algunos esgrimiendo causas completamente falsas, les dejaron de pagar su cuota, que por ejemplo en algún caso no llegaba a los mil pesos semanales. Esta es la situación en el día de hoy, lamentablemente en el aire de la radio que se haga visible lo que está ocurriendo, queda a merced de la voluntad de quienes tienen el micrófono, porque no se llegó a concretar un consenso dentro de la emisora que tiene mayoritariamente gente de un valor humano increíble, pero que también ha sufrido dentro de la estructura con la voluntad muy clara de impedir que el consenso, que por ejemplo en el día de ayer votó que hubiera comunicado al aire, que hubiera asamblea, tenemos 50 compañeros que han perdido su trabajo, que vienen con una situación salarial precaria, que no tienen obra social, y hasta el momento Radio del Plata, los compañeros de Radio del Plata, la intersindical no ha convocado a una asamblea, no lo hizo en el contexto de los despidos, y ha habido argumentaciones del estilo, logramos que los de adentro tengan su salario. Los empresarios que manejan Radio Difusora del Plata, Ferreira y Acosta, los que figuran como titulares son los hijos de los responsables y dueños de electroingeniería, empresa que tiene negocios con el Estado actual, y que han recibido contratos millonarios y están realizando obras de mercaduras gigantescas. Y esas mismas personas que están asociándose a nivel político con una ideología a favor de los derechos dentro de las empresas que manejan, no pagaron indemnizaciones a los compañeros de 360 TV, y hasta el momento desconocemos cuál va a ser el proceder con respecto a los compañeros de Radio del Plata. Analia, te decía, a todo esto, como en casi todos los casos, el Ministerio de Trabajo no hizo nada. Cuando empezaron a no pagarnos el salario completo, comenzó a haber, diría que en un promedio de cada 15 días, audiencias en el Ministerio de Trabajo, las actas creo que ya las conocemos de memoria, en todas hay una cláusula de cuál es la ley que protege, cuál es la ley que no están cumpliendo, y está la cláusula de, en caso de incumplimiento de Radiodifusora del Plata, el Ministerio de Trabajo bajo apercibimiento, bla, 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 bla. Nosotros no recibimos salario, ni nos están pagando aportes, ni tenemos obra social desde fines del 2015. Y hasta el momento el Ministerio no ha actuado. Bien, clarísimo el testimonio de Analia, nos solidarizamos también con todos los trabajadores de Radio del Plata, los de adentro y los de afuera, pidiendo por la reincorporación inmediata de los despedidos, y vamos a seguir enseguida con más adhesiones y más testimonios. ¡Unidad de los trabajadores! ¡Y al que no le gusta, se jode, se jode! ¡Unidad de los trabajadores! ¡Unidad de los trabajadores! ¡Unidad de los trabajadores! ¡Unidad de los trabajadores! ¡Y al que no le gusta, se jode, se jode! Muy bien, seguimos entonces con este noto de los trabajadores de la televisión pública, aquí a las puertas de la Agencia Nacional de Noticias Telam, Avenida Belgrano 347, protestando, siguiendo con esta batalla y queriendo que se reincorporen todos los trabajadores despedidos. Estamos con Eduardo Josami, que es exsecretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Un honor tenerte acá, Eduardo, y danos tu parecer, tu reflexión sobre esta tremenda realidad que estamos viviendo. Bueno, tremenda realidad, efectivamente. La del país y el gremio de prensa, y en particular ahora la que sufren los compañeros de Telam, en un acto donde bastaría con decir que se ha despedido a más de 350 trabajadores para que no fuera necesario decir más para condenar este hecho. Pero además tiene que ver con muchas otras cosas, por ejemplo, con la destrucción de los medios públicos, con la complicidad del gobierno con los grandes monopolios privados de la comunicación. Es decir, esto es el principio del fin de la Agencia Telam como medio público, como de alguna manera está pasando lo mismo en la televisión pública y en Radio Nacional. Y además, como explicaba el otro día aquí mismo uno de los directores de la agencia, es también un modo de garantizar que el monopolio mediático no tenga competidores en el interior, porque la agencia Telam cumple una función muy importante con la radio, con el periódico, suministrando información a muchos medios del interior que no podrían subsistir si tuvieran que buscar esa información contratando periodistas o personal propio. Entonces, bueno, es decir, este gobierno de los muy ricos, en esta política de mayor concentración de la riqueza, mayor desigualdad, menos trabajo, bueno, castiga hoy a los trabajadores de prensa, el gremio nuestro que, dicho sea de paso, tiene una historia donde estas cosas no ocurren por primera vez hoy. Pero yo creo que esa historia también nos ha dado alguna experiencia acerca de cómo resistir. Y me parece que es muy importante lo que están haciendo los compañeros de Telam, esta resistencia que desde el primer día se ha planteado, esta permanencia en este lugar. Celebro que haya mucha gente que haya venido a sumarse, muchas organizaciones, pero creo que todavía es mucho más lo que hay que hacer, porque me parece que tenemos que plantearnos la necesidad de revertir absolutamente esto que ha pasado. Y además, también mostrar que las maniobras de la patronal, las maniobras del gobierno que quiere dividir a la gente, los despedidos, los que no están despedidos, los que les dan la bienvenida como para un futuro incierto, que todavía no se sabe en qué va a ocurrir, que todo eso no nos divide y nos permite resistir todos juntos. Gracias, estamos hablando con Eduardo Josami, ex secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Y estamos saliendo al aire, estamos en vivo con el Noti de los trabajadores de la televisión pública por el Facebook Live de Cipriva, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Ana. Sí, Eduardo, te queríamos agradecer muchísimo haber estado aquí con nosotros y por estas palabras a los trabajadores de Telam. Vamos a hacer algunos agradecimientos antes de compartir una nota, muy rapidito, a los compañeros que están en el bufet, a los que están cocinando, a los compañeros que están cuidando el edificio de Bolívar también, mientras veíamos el partido, a todos los que colaboraron con la instalación de la pantalla, con el sonido, con la recreación para los chicos y las chicas. Así que a ellos, todos ellos, muchas gracias, si no, esto no sería posible. Y ahora vamos a compartir con ustedes una nota realizada al diputado Juan Bruje, que es el presidente de la Comisión de Comunicaciones, quien presentó un proyecto para pedir explicaciones al Gobierno Nacional por los despidos en Telam. ¡Unidad de los trabajadores! ¡Y al que no le gusta, se jode, se jode! ¡Unidad de los trabajadores! Por la Secretaría de Telam y por la Secretaría de la cual dependen. Queremos saber si han sido criterios técnicos, si han sido criterios profesionales o han sido criterios políticos. No sabemos cuáles han sido los criterios para decir quién se queda y quién se va. No sabemos concretamente por qué esta velocidad, por qué usar un fin de semana o situaciones especiales, como es el partido de Argentina, para tomar este tipo de decisiones. Genera una gran incertidumbre, incertidumbre, por supuesto, de aquellos que han recibido un telegrama, sin un preaviso, sin un diálogo previo, sin la posibilidad de consensuar algún otro tipo de salida. Y sobre todo nos preocupa también cuál es el rol que va a tener hoy Telam en el concierto de los medios en la República Argentina. Estamos también preocupados porque hay que responder a un requerimiento internacional, hay agencias internacionales que se basan en Telam para poder dar información veraz. Combatir la noticia falsa exige tener personal idóneo, y bueno, Telam tiene mucho personal idóneo que le tendrán que dar las herramientas y los equipamientos necesarios para llevar adelante esta misión. ¿Temen por el resto de los medios públicos? Sí, por supuesto, lógico, obviamente. No nos olvidemos de que la Argentina está en una crisis económica. Los medios públicos tienen visibilidad pública, por lo tanto pueden ponerlo en manifiesto. Lo cierto es que lo que vale en toda función pública, en todo cargo público, en todo trabajo que tenga que depender de los fondos públicos, es la idoneidad. Entonces queremos saber si realmente esos trabajadores eran idóneos o no y por qué se los se santió en consecuencia. Seguimos en este noti de los trabajadores de la televisión pública. Ustedes saben que en la televisión pública nos quitaron los noticieros de los fines de semana, además de horas sextas, no bajaron el sueldo a menos de la mitad. Bueno, estamos en una situación también complicada, porque somos parte de los medios públicos de esta movida que está haciendo el gobierno de Macri, de Hernán Lombardi, de vaciamiento de los medios públicos. Y estamos con Gabriel Alegre, legisladora, mandato cumplido. Y estamos con nuestro compañero de la televisión pública, también Fernando Alonso. Fernando. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Gracias a todos los que están mirando en cualquier parte del mundo este noticiero de los trabajadores de la televisión pública. Estamos reflejando de las puertas de tela lo que ocurre y lo que ha ocurrido. Primero vimos el partido, ahora estamos indudablemente compartiendo este abrazo tan grande a todos los trabajadores, a todos los que han sido cesanteados, porque en este momento todos somos trabajadores de la agencia Telan. Y esto vale la pena resaltarlo. Y por eso también hay que señalar, entre otras cosas, que la lucha no es solamente por el puesto de trabajo, sino es por la dignidad de ser trabajador público. Ese trabajador público tan denostado en esta oportunidad, tan llamado ñoqui, tan llamado partidario, tan acusado de ser ideológico, vaya, si es difícil ser ideológico y cómo no serlo en esta etapa que vive la República Argentina. ¿Y cuál sería el problema? ¿Están institucionalizando, acaso, la persecución ideológica? Sería bueno preguntarlo, ¿no? Sería bueno preguntarlo. Pero bueno, aquí vamos a seguir transmitiendo, vamos a estar abrazando a los trabajadores de Telan. Somos parte de ellos y somos integrantes de la televisión pública y de Radio Nacional. Y al lado mío, Gabriela Alegre, dame un pantallazo desde tu análisis político de lo que estamos viviendo. No, estamos viviendo lo que va consolidándose, esta batalla cultural que está dando este gobierno, que de alguna manera nos está pudiendo y a la que tenemos que resistirnos. Es un plan absolutamente orquestado, es un plan sistemático que viene desde el 10 de diciembre del 2017 de una manera brutal. En algún momento tuvimos una amenaza de despidos masivos en el Estado que tuvieron lugar en algunos ministerios, después se frenaron, ellos saben lo que están haciendo. Ahora tuvieron en la TV pública amenazas, tuvimos en distintos medios, tuvimos en distintos lugares públicos, pero ahora vienen por Telan y vienen por una... es una acción disciplinadora, ejemplificadora para generar el terror que ellos saben muy bien diseminar. Están atacando a un grupo de 300 y pico de compañeros que muchos de ellos son lo que garantizaban la comunicación y la difusión y la información de aquella información alternativa que hoy nos está faltando tanto. Recién decía Eduardo Josani, están queriendo dejar la información solamente en los medios concentrados, en los medios monopólicos y están queriendo acallar las voces de aquellos que podemos presentar una visión distinta de lo que está sucediendo en nuestro país. Me parece que vienen absolutamente por eso. No es casual, más allá de que por supuesto que hay compañeros de distintas funciones, fotógrafos, periodistas, administrativos entre los despedidos y también de distintos posicionamientos ideológicos, pero hay seguramente... lo hacen pensándolo, lo hacen para que no podamos atacarlos desde ese lugar, pero nosotros entendemos perfectamente qué es lo que están haciendo. Entonces me parece que como vos dijiste, todos somos trabajadores de Telam, esto tiene que difundirse y tenemos que ser miles y miles acá apostados en este lugar resistiéndonos. Me parece que bueno, que ya está, pasó el mundial, no pudimos con Francia, ahora tenemos que dedicarnos a lo que realmente está sucediendo sin distracciones. Me parece que es muy importante que así como el Congreso reaccionó citando la Cámara de Diputados a Lombardi, veremos si va, si no va. Seguramente este hijo de puta no va a ir y si fuera también va a saber mentir. Yo fui testigo en la legislatura de la ciudad de cientos de veces donde Lombardi fue a tomarnos el pelo, a decirnos cualquier cosa porque encima es un impune que habla sin ninguna responsabilidad y bueno, tendremos que seguir peleándola. Hay que pelear en la legislatura de la ciudad también, hay que pelear en el Poder Judicial y hay que estar acá. Me parece que nuestra batalla, esa batalla que ellos quieren dar acallando voces, nosotros tenemos que multiplicar nuestras voces en las calles y esa es nuestra pelea. Por eso toda mi solidaridad no es solidaridad, es que hoy somos, somos ellos, somos los trabajadores despedidos de Telam y de todos los medios, somos todos los desempleados de nuestro país. Muchas gracias, Gabriel Alegre. Regiladora, mandato cumplido. Muchas gracias por la solidaridad, el acompañamiento y sobre lo que vos decías en las últimas horas también, el director de Telam, Rodolfo Pausá, dice que los despidos se provocaron o se hicieron porque estaban muy ideologizados, ideologizados. Vamos, Rodolfo Pausá, nos conocemos hace tantos años, tantos años, vos decís que estaban muy ideologizados, vos que fuiste periodista de la dictadura, de la dictadura genocida, te lo digo así de frente, sin ningún problema, y negalo. Vamos ahora... Vamos ahora a... Sí, nos conocemos mucho, nos conocemos mucho, lo conozco demasiado. Vamos ahora a un informe sobre la pauta oficial. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Sin embargo, suprimió los controles al cerrar el área de publicidad de Telam, como explica Mariano Suárez, delegado de esta agencia estatal de noticias. La agencia era el organismo de control de la pauta, eso fue eliminado por la actual administración, un proceso de tercerización de la pauta, hacia otros organismos del Estado, en algunos casos, y hacia empresas de agencias de publicidad privada, en otros, generándonos un doble problema. Uno, primero la eliminación de la función publicitaria de la agencia, dejando sin tareas a cerca de 200 compañeras y compañeros, pero por otro, eliminando un control importantísimo sobre la transparencia de los fondos públicos, porque ahora el mismo organismo que pauta la publicidad es el mismo que la controla, antes eran dos organismos diferentes, por lo tanto hay un debilitamiento sobre el control de los fondos, y sobre la transparencia de la distribución de la pauta publicitaria oficial. A partir de la resolución 247, a mediados de 2016, el Gobierno Nacional estableció cuatro criterios para distribuir la pauta. La audiencia, el federalismo, la pluralidad de voces, y la pertinencia del mensaje a transmitir con el medio. El Gobierno de Macri ni siquiera respeta el criterio del rating, o sea, si lo respetara, discutiríamos con un gobierno, digamos, de orientación muy mercantilista, con el que uno está en desacuerdo. Pero el Gobierno de Macri, cuando los opositores a Macri ganan el rating, les quita también publicidad oficial, o sea que también es mentiroso en relación a su pretendido mercantilismo. La prueba de esta discrecionalidad es pública. En el segundo semestre del año pasado, un medio crítico como Radio 10 recibió menos pauta que Radio Continental, aunque tiene el triple de audiencia. Lo mismo ocurre con FM100, que tuvo cuatro veces más pauta que Radio Pop, de un grupo empresario opositor. Si se observan cuáles son los criterios que establece la resolución 247, de la Jefatura de Gabinete de la Nación, te tiente a promover la pluralidad, la federalización, teóricamente también la promoción del sector no lucrativo de la comunicación, que prácticamente no recibe nada. Y como contrapartida a eso, sí hay productoras o periodistas muy puntuales que reciben montos de pauta que no encuentran en la normativa ningún tipo de fundamento jurídico. Becerra sostiene que periodistas como Alfredo Leuco o Luis Majul también reciben publicidad oficial en su sitio web sin ningún tipo de criterio objetivo. Es lógico preguntarse, es una pregunta ingenua, ya lo sé, ¿por qué está recibiendo este conductor netamente oficialista ese fangote de aporte de recursos públicos por una web que no visita a casi nadie? Y la respuesta es obvia. Ellos tienen un lugar muy destacado en medios, por ejemplo, del Grupo América, de Vila y Manzano. Entonces, digamos, es como el proverbio latino quid pro quo, o sea, esto por aquello. O sea, te pagan un sitio web que nadie visita a cambio de que tu posición en el mainstream mediático no sea crítica o sea muy favorable, como es el caso de algunos de los mencionados, al gobierno nacional. En la televisión se repiten las mismas desproporciones registradas en las radios. Señales como A24 o TN reciben mucha más pauta que medios opositores como C5N, si nos atenemos al rating. Lo mismo ocurre entre Canal 9 y la televisión pública, que debería recibir 10 millones de pesos más. Los grupos de medios más favorecidos fueron Clarín, primero y principal, digamos. Clarín venía siendo discriminado, digamos, en el gobierno anterior, en los últimos años del gobierno anterior, en la distribución de la publicidad oficial. Y con Macri recuperó, con creces, digamos, su primacía en la distribución de publicidad oficial. Es el grupo lejos más beneficiado por la misma. Otro grupo que fue escalando, digamos, posiciones es el grupo Telefe, que pertenece a Bayacom. Después hay grupos que tienen su incidencia y participan como una posición de ventaja en esa distribución, como es La Nación, digamos, como es Salvavisión de Canal 9 y de Ángel, alias El Fantasma González. Y también después, digamos, después de los grandes grupos de medios, hay discriminados, por ejemplo, en la distribución de la pauta oficial, por ejemplo, del grupo Octubre, la AM 750, que es una AM muy escuchada, es una de las más escuchadas en la zona metropolitana de Buenos Aires, está muy discriminada si adoptamos como criterio el rating, que parece ser uno de los criterios primeros que el gobierno dice que toma como referencia. La Corte Suprema de la Nación ya falló varias veces ante el reclamo de Editorial Perfil, La Corniza Producciones y Artear en gobiernos anteriores. Según Mariano Suárez, estos fallos no suplen la necesidad de políticas públicas para fomentar la pluralidad de voces. Lo que la Corte ha determinado que si bien el gobierno tiene en principio la discrecionalidad de determinar si pauta o no sobre un medio de comunicación, cuando decide hacerlo, debe hacerlo sin conductas discriminatorias sobre actores equivalentes, entre otros aspectos, en materia de audiencia. Becerra, por su parte, destaca la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos. Los estándares del sistema interamericano no dicen que el rating tenga que ser el único criterio, es más, dicen que el rating no es el único criterio. Dicen que es un criterio, y ciertamente yo creo que lo es, porque es publicidad oficial, obviamente tenés que tener como referencia a quién te dirigís, todo esto. Pero está desde la segmentación de públicos, el tema de la necesaria incentivación de la pluralidad. Otro criterio que en el marco de esos estándares americanos, digamos, de derechos humanos, podríamos considerar sería la producción de contenidos locales. ¿Qué hicimos? Más allá de la discrecionalidad en la distribución de la pauta, no es un detalle menor qué tipo de publicidad estatal se emite. El contenido de la publicidad oficial sigue siendo muy propagandístico. O sea, en el año 2017, la campaña lejos en la que el gobierno destinó mayor cantidad de recursos es la de haciendo lo que hay que hacer. O sea, no la de vacunación, que uno podría decir, bueno, es un objetivo legítimo. A diferencia de muchos colegas, yo creo que está bien que exista la publicidad oficial si es para campañas de bien público y si efectivamente no se discrimina por razones de simpatía política y no se usa como sistema de premios y castigos como se sigue usando. Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode y de los trabajadores. Pasadita las 2 de la tarde en este noticiero de los trabajadores de la televisión pública, seguimos en vivo para todo el país, para todo el mundo diciendo que estuvimos desde temprano con los trabajadores de Telan siguiendo adelante las alternativas de este, bueno, desgraciado último partido de la Argentina en el Mundial, pero no importa. Ahora el Mundial es nuestro, el que tenemos que seguir luchando desde acá día a día hasta lograr la reincorporación de cada uno de los trabajadores despedidos de Telan. Por eso, seguimos consultando, seguimos teniendo invitados, seguimos teniendo invitadas, ¿cómo es tu nombre? Miranda Jiménez. ¿Miranda? Jiménez. ¿Vos sos hija de quién? Paloma. ¿Y Paloma dónde trabaja? En Canal 7. ¿En Canal 7? ¿Dónde en Canal 7? Cerca de acá. Sí, cerca de acá, claro. Bueno, ¿vieron que los chicos son lógicos? Los chicos responden a la pregunta literalmente. A ver, ¿Paloma trabaja en el noticiero? Sí. O sea, es compañera mía. Sí. ¿Sí? ¿Y vos querías decir algo? Sí. ¿Qué? Me gusta todo la Argentina y que mañana vamos a ganar. Y que mañana vamos a ganar. ¿Y a los trabajadores, vos les querías decir algo? Aguante, ¿no es? Aguante los trabajadores de Telan. Aguante los trabajadores de Telan. Muy bien. Muy bien, Miranda. ¿Te vas con mamá? ¿Así puedo decir una nota? Miranda, gracias, Miranda. Bueno, aquí seguimos. Y al lado mío se encuentra una trabajadora que, bueno, que fue noticia porque en el último conflicto que tuvieron los trabajadores de los metros delegados ella fue golpeada. ¿No? Aquí estamos con Mónica Berruti. Hola, Mónica. Gracias. Gracias por estar. Gracias por solidarizarte. Gracias por acercarte y por tener esta postura tan de lucha desde tu lugar de trabajo, con la lucha de los metros delegados, pero también con la nuestra, ¿no? Gracias. Bueno, buenos días a todos los compañeros. Ya le traigo la solidaridad de todos los trabajadores del subte y del premetro. Y este es un momento difícil. La verdad que que una niña se exprese de esa manera la verdad que me emociona mucho porque estamos todos pensando en nuestros hijos, todos, todos los trabajadores en este encuadre político que no hace más que acallarnos o pretender acallarnos. Esto es una pretensión muy ambiciosa que tiene este gobierno. Cosa que le va a ser bastante difícil porque los trabajadores organizados aprendimos a estar juntos, aprendimos a que solamente estando juntos nos podemos defender. y por más que te cierren, por más que te echen, vamos a seguir conversando, vamos a seguir visibilizando nuestros reclamos que son reclamos legítimos porque el trabajo es parte de nuestra vida. Ustedes son profesionales de los medios, estamos no solamente nosotros como profesionales o de oficio del transporte. Acá podemos hablar del hospital Posada, podemos hablar en esta semana que fue una semana desgraciada para los trabajadores, no el Faboloro, o sea si el hospital del cruce que estuve yo justamente ahí que conozco mucha de la gente de la zona del sur, yo tengo un compañero teco motociclista que también trabaja acá. Realmente esta fue una semana fuerte para mí, creo que me fue más fuerte esta semana que la piña que me propagaron estos tipos, pero acá estamos y acá vamos a seguir porque esta es nuestra manera de decirle a la sociedad esto que nos pasa a nosotros porque si a vos te pasa me pasa a mí también porque yo soy una trabajadora, todos somos trabajadoras, a lo que nos dediquemos todos estamos trabajando, entonces tu dolor me duele a mí, el dolor de los trabajadores del Posada me duele a mí, los trabajadores del Inti me duele a mí y así podríamos hacer una suma interminable de trabajadores que hoy tenemos este dolor de perder nuestro trabajo que es nuestra vida, todos tenemos un sentido de pertenencia a nuestro trabajo. ¿Cuánto tiempo hace que trabajas en el subterráneo de Buenos Aires? En la línea H hace 10 años que estoy. ¿Y cómo está el conflicto hoy? Porque lo último que tenemos era una manda judicial que obligaba al gobierno de la ciudad a incluirnos quiera o no en la discusión paritaria. Sí, por supuesto, nosotros estamos esperando el llamado siempre, desde el primer momento de nuestro reclamo hace casi dos meses siempre estuvimos abiertos al diálogo, nosotros tenemos mucha voluntad de diálogo, ahora lo que el diálogo no lo está cumpliendo ni el gobierno de la ciudad ni Metrovías ni Esbase. No cumple la manda judicial. No está cumpliendo desde ayer nosotros sacamos un comunicado, nosotros sí cumplimos, nosotros paramos de de hacer visibilizar, nosotros estábamos abriendo molinete, no le hicimos más, no paramos más, simplemente estuvimos esta semana volanteando pero sin ningún tipo de medida, digamos, o sea que fuimos respetuosos con la decisión de la justicia. Mónica Beruti, gracias, gracias por acercarte, gracias por acercarte aquí a la avenida Belgrano, donde está la sede de Telan, donde estuvieron los trabajadores, donde se sigue luchando y donde se seguirá luchando, al igual que ustedes, los metros delegados, al igual que cualquier otro trabajador, podríamos nombrar tantos rubros desde los docentes, hasta los metalúrgicos, hasta cualquiera de los otros empresas que han cerrado esta semana que pasó. Gracias, Mónica. Gracias a ustedes y un fuerte abrazo a todos los trabajadores de Telan y a los trabajadores en general. Muy bien, aquí seguimos, seguimos, gracias, gracias Mónica, seguimos con este noticiero de los trabajadores de la televisión pública y enseguida volvemos, en vivo, desde la avenida Belgrano, en la puerta de Telan. Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode. El que está pasando en el Telan es lo mismo que está pasando en todos los organismos y dependencias del Estado. Pausá a un tipo que era el sostenedor del micrófono de la dictadura militar. Dos meses va a cerrar tela, tela, tela. ¡Suscríbete al canal! ¡Y al que no le gusta, se jode, se jode! Una de las ediciones que desde hace ya un tiempo dejaron de salir al aire los sábados y los domingos, pase lo que pase en la Argentina y en el mundo, al aire de nuestra querida pantalla de la televisión pública. Pero bueno, aquí estamos con trabajadores de Telam, ambos dos, con Natalia Concina, trabajadora despedida de Telam, y Esteban Jacina, trabajador de muchísima trayectoria, no solo en Telam, que hace poco que está, siete años, que no es poco, pero de muchísimos años en Radio Continental. Bueno, muchas gracias por estar acá y por compartirnos... A ver, ¿cómo te enteraste? El despido... Yo en realidad me estoy enterando porque tengo la plata depositada. ¿No te llegó el telegrama? No me llegó. Puede haber alguna cuestión burocrática, un cambio de domicilio, pero en realidad lo que no hay, y no le pasó a nadie, el contacto de la empresa. No están, o sea, se fueron. No hay gerentes, no hay absolutamente ninguna autoridad. ¿El mail del empleado feliz tampoco? Tampoco recibimos ese mail, que tiene algunas características, ¿no? Básicamente yo creo que quienes pergeniaron esto están desconcertados, porque en la planilla Excel, donde tiene muchos millones de dólares, producto del Fondo Monetario Internacional que los envió, no tenían en cuenta el valor que significa para algunos de los que sí recibieron ese mail, que te dice, hola, Juan, hola, Rosa, sos bienvenido a la nueva Telam, confiamos en vos. Ese es el, digamos, el objetivo, ¿no? Desde una empresa que no sabemos cuál es la nueva, a ellos. Y ellos son, esos compañeros que están dentro de esa plantilla, son los que nos abrazaron y son los que con angustia en estas últimas horas lloraban, pero por ellos, eso no estaba en el cálculo Excel, eso los desconcierta, porque es un valor que tiene que ver con el rol, el rol que nos significaron ellos al despedirnos y que ahora nosotros nos damos cuenta, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué nosotros somos los primeros ajustados con la plata del fondo? Nosotros, no nosotros, el rol del periodista, la televisión pública, no nos quieren hablando, no nos quieren mostrando. Yo intuyo que temen que algo puede ocurrir a muy corto plazo, eso me duele mucho más que los despidos. Esteban, está buena, ahora déjame que quiero seguir con este análisis que es muy interesante. Natalia Concina, gracias. ¿Te fueron también? Sí, sí, también. ¿Me llegó el telegrama? Me llegó el telegrama, ese mismo día yo llegué a las 7 de la mañana, mandé dos cables y a las 8 de la mañana empezaron los grupos de WhatsApp que tenemos a llegar la información de los primeros telegramas y a eso de las 10.50 le llegó a mis poquitísimas compañeras de sección que quedaron el mail de bienvenida y a las otras que no, no nos llegó el mail y al ratito ya me llamaron que me había llegado el telegrama. ¿Quién lo recibió en tu casa? Lo recibió la señora que cuidaba a mi hija, que también va a quedarse sin empleo. ¿Qué edad tiene tu hija? Siete años. ¿Que le dijiste algo? Sí, claro. Hasta hace un ratito anduvo por acá corriendo. Sí. Pensaba en esto que decía Esteban, ¿no? Esta gestión que vino con el discurso de pluralizar las voces. Yo te puedo hablar de sociedad, que es la sección en la que trabajo. En sociedad las personas que fuimos despedidas somos las que cubrimos personas en situación de calle, conflictividad social, personas mayores. Cosa que en esta Argentina no pasa. ¿Para qué te van a tener? No, no pasa, no pasa. Salud, salud mental, digo, pueblos originarios, pueblos fumigados. En nuestra sección fue claramente... Vos pensá que en nuestra sección quedan dos cronistas nada más a la mañana y nosotros estamos obligadas a cubrir y obligados a cubrir la actividad de Horacio Rodríguez Larreta todas las mañanas. Obligados. Sí, siempre Rodríguez Larreta le augura todos los días algo y nosotros lo tenemos que cubrir, digamos, siempre lo tenemos que cubrir desde el monolito de una plaza. O sea, lo que inaugure nosotros lo tenemos que cubrir. Es parte de nuestra agenda. Digo, es parte de lo que siempre se hizo en la Agencia Nacional de Noticias. Lo bueno que nosotros hacíamos cuando éramos muchos es entender que, bueno, teníamos que difundir, digamos, actos de gobierno que no era parte de lo que nosotros consideramos la labor del periodista, pero entendíamos que había que hacerlo, pero al ser muchos podíamos tocar todos los temas y visibilizar todos los temas. Entonces, digo, está muy complicado el discurso de la pluralidad de voces, ¿no? Como para empezar a hablar algo, ¿no? De todo este plan siniestro. Esteban, déjame preguntarte ¿cómo te imaginás la difusión informativa que tendrá TELAM ahora? No, básicamente está desmantelada. En una de las principales características que tiene TELAM que son dos planos. El despliegue territorial está diezmado. Se han cerrado con responsabilidades completas. Echaron a todos. Al menos cuatro o cinco provincias porque eso va cambiando. Y otras trece con responsabilidades queda una sola persona o una persona y un fotógrafo. Es decir, imposible que pueda cubrir cualquier tipo de evento que salga de lo convencional información oficial, por un lado. Es decir, el despliegue territorial de TELAM está destruido. Y el otro despliegue, no territorial, sino específico, de los roles de muchos periodistas con 30 años, 35 años, múltiples, que se llama especificidad. Es decir, a esta gestión lo que le molestó claramente es que no podían confrontar en el debate periodístico. Porque cuando te vienen a imponer un tema, cuestión que puede ocurrir muchas veces en muchas gestiones, siempre hay una resistencia que no tiene que ver por la rebeldía, tiene que ver, bueno, ¿y por qué? Y si hacemos esto, ¿por qué no esto otro? Eso fue intolerable. Porque la ingobernabilidad en ese aspecto que tiene la multiplicidad de voces que hay en la propia TELAM, producto de que hay gente que ingresó, lo voy a decir crudamente, en la dictadura. Hay gente que ingresó con el radicalismo, con el Alfonsina, hay gente que ingresó, como en mi caso, con 25 años de Radio Continental y de Radio, a construir un sistema de radio dentro de TELAM en la gestión kirchnerista. Es decir, para nada había aplanamiento de criterios. A ver, déjame preguntarte, pero el por qué que preguntás vos como periodista cuando te vienen a imponer un tema, ¿es eso lo que ellos critican de muy ideologizado? La precariedad de Poussat me tiene que evitar entrar en ese debate, porque algunos dicen que Poussat está en una etapa de su vida en la cual a lo mejor no tiene una subida suficiente. No, hay que solo ver algunos videos en los cuales es claramente una persona con un análisis muy superficial. Por lo tanto, yo trato de saltar esa provocación, que además en el caso personal de cualquiera de nosotros es una carta que nos sirve para meter una demanda. A mí me echan porque supuestamente soy kirchnerista o ineficiente. Pero lo que quiero decir sobre esto es que no, no, la molestia tiene que ver con el rol que nosotros íbamos eventualmente a cumplir en una etapa en la que la Argentina parece que está, y según el gobierno sospecha, metiéndose muy cruda y rápidamente. Es decir, mi análisis va hacia ese punto. Ellos no están ideologizados, que no tendría nada de malo, pero digo, ¿por qué no otras voces? Es que banalizarla, como muchos otros términos lo está haciendo esta gestión, este pensamiento, la idea es fundamental en una persona. ¿Qué es ideología? Ya sobre eso es imposible discutir en ese plano. Si hablamos sobre slogans, bueno, es eso, eso es un eslogan. Me parece que nosotros tenemos que aclararle a quienes a lo mejor no tienen la demanda intelectual de tratar de profundizar. Es verso, eso es verso. Natalia, bueno, ¿y vos? ¿Estás muy ideologizada? ¿Quién no? O sea, bueno, es un debate, como vos decís, todos tenemos una ideología. Por suerte. Por suerte. Pero además es inherente, digamos, al ser humano. Todos tenemos, todos estamos parados en algún lugar. El tema es qué hacemos con eso. Y en el periodismo que decimos y contamos, como que no. Y además el tema es concretamente cómo eso afecta tu laburo. O sea, yo lo hablaba con varios colegas en estos días que por ahí te llaman para hacerte notas. Yo, obviamente, tengo una postura ante la vida y ante todo. Ahora, eso no se plasma en mi laburo en forma directa, digamos. Yo elijo visibilizar determinados contextos, pero yo sabía que trabajaba en Telam. Entonces, obviamente, cuando yo escribí la nota, trataba de ser ecuánime. Objetivo es una palabra que tiene un debate de años, digamos, si es posible que... Pero, digo, con ejemplo concreto, cuando se hizo la votación sobre la ley, la media sanción de la ley de legalización del aborto, nosotros tuvimos un debate muy intenso acerca, porque ese día teníamos programado un paro, acerca de cómo afrontábamos ese paro. Y como comunicadores, definimos que era un día histórico para el país y definimos hacerlo, cubrir específicamente ese tema. Cuando nosotros llegamos a la redacción, la mayoría de mis compañeros de sección tenemos una postura a favor de la ley de legalización del aborto, y dijimos, bueno, pero somos Telam, somos la Agencia Nacional de Noticias. Entonces yo, que estaba a favor de la media sanción y de la ley, hice toda la cobertura de la otra marcha, por motus propio, digamos. O sea, yo me ofrecí a ir y estuve toda la noche, o gran parte de la vigilia, porque se fueron bastante temprano, cubriendo la otra parte. Entonces digo, ¿yo hubiera contado eso en un medio independiente, de esa manera? Seguramente no. Pero yo estoy consciente de la función social que tenía Telam. Entonces lo cubrí así. Bueno, les agradezco a ambos. Les agradezco a seguir fuertes en la lucha, Esteban. Natalia, gracias. Gracias. Un fuerte abrazo. Aquí estamos. El aplauso para ellos, chicos. Desde aquí, desde la Avenida Belgrano, seguimos transmitiendo en este Noti de los Trabajadores de la TV Pública. Ya volvemos. ¡Unidad de los trabajadores! ¡Y al que no le gusta, se jode, se jode! No, no a los despidos en Tela. No somos ajenos a lo que le pasa al conjunto del movimiento obrero En defensa de los medios públicos En la lucha de la unidad, compañeros Basta de ajuste y vaciamiento Estamos a la espera de ese famoso diálogo que promueve el gobierno Todos, todos, somos T ¡Aquí no! ¡De los trabajadores! ¡A ti no le gusta! ¡Tenores! ¡Tenores! ¡Unidad de los trabajadores! ¡Y al que no le gusta! ¡Se jode! ¡Se jode! Seguimos en el Noti de los trabajadores Y vamos a ir cerrando esta jornada de lucha Por los puestos de los despedidos y despedidas de Telam Vamos a agradecer primero a Salim Saad Y a Fernando Alonso por la conducción En mi nombre también, Ana Weinmann Y aquí están acompañándonos los delegados de la agencia Telam Que van a cerrar esta jornada con unas palabras Mariano Suárez, uno de los delegados Estamos aquí en la puerta de la agencia Clausurando una jornada En la que estuvimos protestando Al mismo tiempo que seguíamos el partido de la selección Vimos una derrota Pero estamos convencidos que es la única derrota Que vamos a ver Aquí nos espera la victoria La lucha de los trabajadores de Telam Se gana, se gana compañeros Me acompañan aquí las delegadas Los delegados de la agencia Elegidos por el voto democrático de los compañeros Somos solamente la expresión de un hermoso y extraordinario colectivo de trabajadoras y trabajadores Que se mantiene unido, que se mantiene fuerte, que se mantiene organizado Tenemos una empresa que no solo nos despide Sino que nos difama, nos injuria, nos ataca a los medios de comunicación Se propone dividirnos de todas formas Con distinta clase de operaciones Nos intenta comprar con la billetera y fracasa Fracasa y una de otra vez Estamos cada día más organizados Estamos más fuertes Estamos dando una batalla Que por un lado es por nosotros mismos Por la defensa de los puestos de trabajo Por 357 compañeros que están despedidos Por la otra mitad de la empresa Que estará despedida después Pero es también Por mucho más que nosotros Es por la defensa de que sigan existiendo Medios públicos La pelea de Telam no la ganamos solos La ganamos necesariamente Acompañados por los trabajadores de la televisión pública Por los trabajadores de Radio Nacional Acompañados por los distintos sectores del movimiento obrero Nadie gana una pelea solo No es posible la victoria de los trabajadores de Telam Si no articulamos, si no ganamos Junto con el conjunto del movimiento obrero Nos espera una pelea que será larga Que será corta Pero que sabemos que nos espera con un desenlace Maravilloso Sabemos que hay empresas grandes Empresas chicas, empresas medianas Empresas estatales, empresas privadas No existen las empresas sin trabajadores No existe libertad de expresión Sin trabajo y sin periodistas Muchas gracias Unidad de los trabajadores Y al que no le gusta Se jode, se jode Unidad de los trabajadores Y al que no le gusta Se jode, se jode Unidad de los trabajadores Y al que no le gusta Se jode, se jode Unidad Para que vean, que esta agencia no cambia de idea, no quiere despido, quiere trabajar. Llamen a los maridos y a posar. Para que vean, que esta agencia no cambia de idea, no quiere despido, quiere trabajar. Para que vean, que esta agencia no cambia de idea, no quiere despido, quiere trabajar. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, se jode. Unidad de los trabajadores Y al que no le gusta, se jode, se jode Lo que está pasando en el PENAM es lo mismo que está pasando en todos los organismos y dependencias del Estado